¡Adiós! Conjunto De Huracanes El punto número 19 Vende nuevamente Al servicio Se concentra allí Sacando Un mal servicio ahora pegando de la malla No pudo pasar Los 2 metros 40 Que tiene la malla Así que Servicio va a ser para Bucaneros Punto para Bucaneros 19 por 14 Es Mata Quien está con el balón para hacer el servicio Ahí lo vemos Lo recibe Barreto Este se combina con su compañero Y por todo el centro no pudo Parar el ataque Del jugador Barreto así que hay una pausa Nuevamente acá no le gusta Nada a lo que vio Iván Nieto Tiempo solicitado por él 20 a 14 gana Huracanes Ya regresaremos La liga venezolana de voleibol es por Olas Televisión Ahí vemos la jugada de Cayur Rematando Sentencia arbitral Da el punto a Bucaneros Punto número 15 a Bucaneros Cuando vemos allí Que va a entrar el jugador Número 16 Oramas Precisamente por Cayú Roberto Ramas Entrando allí Para hacer el servicio Parte del conjunto De Bucaneros de la Guairá Que pierde en este momento 20 por 15 Oramas El servicio Vemos a Cedeño Jugando Como quien dice Caribe Jugando allí Colocando Concretando el punto número 16 Para Bucaneros Cada vez que Enerio Va al medio A la red Como uno de los Centrales Titulares Titulares del equipo De la Guairá Siempre aporta Sobre todo Colocando la pelota Es un jugador Que quizá no tiene El remate Por ejemplo De Cayú Pero que aporta Colocando la pelota He notado Winder Que en los últimos Partidos De Bucaneros Ha faltado Como algo De desánimo Dentro del equipo No sé Si se ha verse Clasificado Ya tan temprano Pero el equipo Ha perdido No sé Esa unidad Que tenía Por lo menos Lo vimos en los Primeros partidos Cuando se le barrió A Laragua También se le ganó Un partido El primero de la temporada Huracanes de Bolívar Allá en Puerto Orgá Y esa unidad Esa demonía Que veíamos Unión dentro del equipo Creo que la ha perdido En los últimos partidos Es bastante extenuante También la liga Francisco Bastante extenuante Y De repente El cansancio Ya lo anunciamos A Orama Que habían entrado Allí Por Cayú Una de las variantes Así que el punto Dieciséis fue De la mano Del servicio Orama Cuando hay un remate Fuerte allí Para el conjunto De huracanes De la mano De Valencia Concretando El punto Número Veintiuno Barreto Ahora Hacer el servicio De huracanes Ya lo hace De efectivo Juan Combinándose Con Ángel Doblemente Bloqueado Queda mal El jugador Zanoja Que Chocó con Valencia Allí Pero el punto Para Bucaneros El punto Número Diecisiete Requiere Bucaneros También Cuando está En ataque Ángel Peña También De tener variante Sabemos que Hacia Peña Se va a correr El doble bloqueo Y el jugador En la otra punta Winder Va a quedar Con un bloqueo Individual Por eso También La Guaira Necesita Disgregar El ataque Y no cargarlo Permanentemente Con Ángel Peña Que va a estar Doblemente bloqueado Por poco No pasaba allí El servicio Ángel Peña Precisamente Ángel Peña Que pone La chispa Del partido Y diciéndole A los muchachos Aquí la casa Se respeta Ahora bien Nos dejaron a Peña Al atacante primario De la Guaira Bueno Contra un bloqueador El atacante Que puede resolver En teoría Ante cualquier tipo De pelota armada Y ese único jugador Que tiene la Guaira Precisamente Ángel Peña Winder Que uno no No cree Que tiene 37 años De edad Su estado físico Notable Las condiciones Físicas De primera línea Un jugador Profesional En todo En toda la extensión De la palabra Verdaderamente Hemos observado Su transitar Aquí con Bucaneros Cuando hay un punto Ahora de manera Fortísima De desanoja Hace que Los fanáticos De Huracanes Se levanten Y aúpen Este punto Número 22 Y había comenzado El partido Un poco rápido Ahora Se puso un poco Lento Este duelo De estrategia Lo que no hemos visto Acá Es algunos rallies Que se vieron ayer Francisco Si te voy a comentar Precisamente Desde hace rato Huracanes Tiene ventaja De cuatro puntos Es decir El partido Desde hace Un buen momento Está en un toma y dame Toma y dame Mantiene la ventaja De tres o cuatro unidades El equipo de Bolívar Un detalle Huracanes Con el mismo Color De un informe De Mineros de Guayana Negro y azul Al igual que Bucaneros Con la camisa naranja Aunque el Cholo No es así Con la camisa naranja De La organización En fracción allí Francisco Se dieron el punto Para Huracanes de Bolívar Que ahora pierde Por dos unidades Hoy tenemos un árbitro De primer nivel En la parte del piso José Blanco Cuando hay tiempo técnico Solicitado por el equipo De Huracanes de Bolívar Para nada le gusta Lo que ve el técnico Alexander Gutiérrez Breve corte Ya venimos Siendo este trabajo especial Veinticinco por veintidós Gana el primer set El conjunto de Huracanes Y te cuento Winder Que hay tres variantes De arranque De segundo set La del libero Darwin Correa Que fue abridora En el primer set Ya no abre Va el jugador Alberto Uriseño Como libero Va como armador titular En escalona Que terminó La primera parte Del partido En lugar de Soteldo Y también Julio Pérez Se queda como titular Abriendo la segunda parte Aquí el jugador Aquí el jugador con el número 14 Quijadas Entonces Punto ahora Para Bucaneros Está en acción Allí Decía Félix Marín Ayer Y bueno Yo vengo a ver A mi compañero Wilmer Buen servicio Ahora por parte de Bucaneros Mejora la restricción De Huracanes Ahora el propio Wilmer En diagonal Concretando el punto Para La causa De Huracanes Wilmer es titular Inamovible Dentro del equipo De Huracanes Pero Pero como él es parte Miembro del equipo Que viaja a la Liga Mundial El día de mañana En la tarde Entonces El técnico Huracanes Le está dando Pocos minutos El día de hoy Para que llegue Descansadito A esa gira Ayer no jugó Ahora no puede Ahí con el remate Y creo que es bueno Para él Ver minutos El día de hoy Para Los fanáticos Jucaneros No Ah no Claro Y nosotros tampoco Aquí en la transmisión Pero seguramente Wilmer Bueno Que está jugando En la Guaira Es su único partido En la Guaira En la temporada Si no se cruzan En la próxima ronda Huracanes y Bucaneros Seguramente habrá pedido Jugar unos minutos El día de hoy Porque aquí hay familia De él Viendo el partido La familia Wilmer Rivas Allí lo vemos Está seguramente aquí Si De seguro ¿No estará Luis Rivas Por allí? Él está viviendo Hace tiempo ya En Valencia Pudimos Tuvimos la oportunidad De visitarlo O compartir con él Cuando Fuimos Con el plan O el programa De baloncesto Para la vida El año pasado Cuando fuimos a Valencia Tuvimos la dicha De compartir con él Un buen rato Conversando Ya dedicado Unos negocios Allá en Valencia Radicado totalmente Este profesional También de nuestra región Y orgullo De Vargas Luis Rivas Grande liga Venezolano Así que me parece ya Para terminar esto De Luis Rivas Que se retiró Con muy corta edad ¿No? Creo que le quedaba Por lo menos Un par de años Ahí vemos a Larry Al Hornos Dando saludos también Para que venga También está Está trabajando Breve Enallanada De La Guaira Y para Vargas De La Guaira O Guaireños Para Guaireños De Vargas Para Vargas O la televisión Nace Con esta buena intención Y bueno Llevando Esta tensión positiva Ahí vemos a Martín También saludando De Katy Alamar Ahora un buen servicio Allí O digamos Un remate Diagonal Punto para Bucaneros El armado De Escalona Fue tremendo ¿No? De espaldas A él Y bueno Terminó Engañando Completamente El bloqueo Y ahí vemos Alessander Catarini Que cómodo ¿No? Lo veo allí Catanesi Como le decimos Cariñosamente Ahora este remate No digamos en diagonal Digamos en horizontal Porque fue Muy cerquita De La Maya Allí Francisco Sí Tratando de aludir El bloqueo Cinco puntos Para Huracanes Cuatro para Bucaneros Lo cierto Es el caso Que Huracanes Con su estrategia Se ha zafado De la buena intención Que ha tenido El conjunto De Bucaneros Ángel Coloca allí El balón No puede dar Un mejor El remate Para Huracanes ¿Cuál fue la clave De la jugada? Bueno La recepción Muy muy mala De Bucaneros La pelota llegó Muy alejada De hecho No le llegó El armador De Bucaneros De La Guaira Y si tú no puedes Recibir bien La pelota Del servicio rival No vas a tener Ninguna oportunidad De ganar el partido Y Bucaneros Ha tenido muchos problemas Inconvenientes graves En la recepción Del servicio del rival Si no lo mejora Inmediatamente Winder No va a tener Oportunidad Bucaneros Ahora es el mal servicio De Huracanes Hace punto Para Bucaneros Ángel Peña Ahora con la esférica Concentrándose allí Con su número 7 Vamos Ángel Haciendo un servicio allí Mejor La recepción De Huracanes Ahora un remate De Wilmer Todo el centro Recibía con la balón Recibía con las dos manos Rematando Mendes Por Olas Televisión Por Olas Televisión Fuertemente La bola de la bola Tercera oportunidad Huracanes Bloqueo individual Punto para Bucaneros El 7 de junio Sentió lo que había ocurrido En ningún lado Sin que nadie lo despierta Así es Bueno nuevamente La estrategia De Iván Nieto Sale Cayú Entra Oramas Así como lo hizo En el primer Set Esta vez El conjunto Bucanero arriba Por un punto 12 por 11 Buscando allí La estrategia De Iván Nieto Jugador Oramas Última adquisición Del equipo Bucaneros De La Guaira De jugar Bélgica Así que Bueno Mucha experiencia También internacional En parte De nuestra plantilla Remate Ahora fuerte Allí Por todo el centro De Nero Sedeño Tratando de encender La chispa allí Para sus compañeros Ese es el punto Que puede cambiar El destino Del periodo Porque es un punto Bien logrado Esa pelota corta De primer tiempo Cuando la ejecutan Medianamente bien Es imbloqueable Te cuento Parograma Este es un partido Especial ¿Sabes por qué? Porque él iba a jugar Con Huracanes de Bolívar Ese acuerdo económico Aparentemente Lo trajo a la Guaira Y entonces Debe tener El doble De las ganas De ganar hoy Así es Ahora el diagonal Rematando allí Nuestro amigo Juan Y bueno Oramas Consiguiendo dos puntos Importantes Los muchachos allí Ese baile Que hace Oramas Miren Ahí lo vemos Concentrándose Hablando con la pelota Un jugador de béisbol Cuando se concentra El cajón de bateo Estilo Positar uno Nomar Gacía Parra Flores Rematando El zurdo Flores No puede Conquertar el punto Méndez nuevamente Con Flores allí Vemos a Guzmán Sirviéndole a Flores Por tercera ocasión Lamentablemente Se va A la zona izquierda Pero bueno El bloqueo ahí De Pérez Y bien Huracanes No En el contraataque Logrando la unidad Allí Si tiene Cuando ataca Por el puesto número dos Por la parte derecha El zurdo Porque la pelota Le llega más rápido A la mano De golpeo A pesar del bloqueo Muy bueno de Pérez No pudo contener El potente remate Flores Es precisamente el que saca Recibe matas Ahí vemos en combinación Pérez Rematando en diagonal Ahora es Peña Pero es bloqueado Por Guzmán Pero se va a un lado Así que punto Para Bucaneros 15 por 12 Ampliando el marcador Nuestros Bucaneros De La Guaira Vamos a la televisión Y a través De la señal TV Cable Litoral Canal 12 Estamos totalmente En vivo Desde el polieportivo José María Vargas Haciendo historia deportiva Acá en nuestra región Holas Televisión Porque así se hace Y vamos a Wilmer Rematando Sin potencia Pero bien colocado Hace Que mete la mano Ángel Y se vaya Al final Y ya lo hemos visto En tres oportunidades Wilmer arriba Atacar desde atrás De la zona 6 Algo que no ejecuta La mayoría De los jugadores De la liga Y como se hace Tan pocas veces Terminan sorprendiendo Ahora Un saque Bastante largo Hace que el conjunto De Bucaneros Concreta el punto Número 16 16 a 13 Tiempo técnico Tiempo de Olas Televisión Ya regresaremos En breve La liga venezolana De voleibol Es por Olas Televisión Bueno Y vemos Algunas féminas Que se vienen para acá Observar también El partido Disciplina Que llama Mucho la atención También para el sexo Fuerte Porque el sexo De él Somos nosotros Hermano Ah muy bien Winder Importante que Bucaneros Ganó el primer Tiempo técnico De los cuatro En estos dos Periodos Ganó 16 por 13 Perdió el primero Del segundo sexo 6 a 8 Pero es capaz De darle vuelta Y ganar por tres Mida del segundo Tiempo técnico Y clave Esto ya Demuestra que Ha mezclado en el partido El equipo local Así mismo Es Importante esto Tratar de De sacar A mayor ventaja Nerio otra vez Por el centro Ahora el centro De la cancha Imbatible Allí Nerio Sedeño Colocando allí El punto Número 18 Para la causa Del conjunto De Bucaneros Si tiene ventaja Cuando ataca Por el medio De la red Nerio Porque esa pelota Corta De primer tiempo Cuando escalona El armador De la guayra Se la coloca allí Medianamente Bien armada Generalmente Termina en el chito Y punto Para la guayra Flores Remata allí La para Momentáneamente Nuestros muchachos Jacó De la sirve Ahí vemos a Jacó Nuevamente Este con Peña La ofensiva Del conjunto De huracanes Se levantó Se levantó Rivas Pero buena Lo que va ahora Entre Nerio Y Juan Escalona El detalle De la jugada Es que Wigner Rivas Llegó antes Se movió antes Para golpear La pelota En el remate Y cuando Llegaba Todo Ya tenía la pelota Encima De él Y no le pudo Imprimir Toda la potencia Que necesitaba Del remate Y ya vimos Cuatro veces Consecutivas Al compañero Julio Pérez Haciendo el servicio Por parte De Bucaneros Lamentablemente Se perdió Esta ofensiva Pero Tres puntos Importantes Diecinueve a catorce Méndez Haciendo el servicio Allí Desde el suelo Rematando Matas Pero no puede Mejora el bloqueo Entre Valencia Y Guzmán Concretan El punto Número Quince Para El conjunto De huracanes Guzmán Que a pesar De ser armadores No están Bajo Mide 1.90 metros El armador Titular Hoy De Bolívar Ayer Tiene el punto Nuevamente Para Huracanes Allí estábamos Conversando Con nuestra amiga O punto Para bucaneros Sí Punto Para bucaneros Gracias José José Álvarez También No lo poncharon En la cámara Hermano Pero hay que decirlo La gente de Naigua Está también Presente hoy aquí Y en todos los juegos También Ahora punto Para Nerio Raya final La esquina La esquina 20-21 con ventaja Con ventaja de 4 5 o 6 Como llegó Bucaneros Casi imposible Perderlo Hay punto Allí Para Huracanes Que trata De que el equipo Bucaneros Le gane Le gane Le gane Este set Si De mata Se combina Allí Ahora nuevamente Punto Para Huracanes Tratando De acercarse Poco a poco A nuestro conjunto Bucaneros Está adelante 21 por 17 Los próximos compromisos Bucaneros Ya lo vamos a decir Ya Semana que viene Sábado y domingo Ahora hay un bloqueo Allí Parte De Wilmer Rivas Sabe un tiempo Solicitado Por nuestro técnico Iván Le gusta Tiene Bastante rato Con 21 puntos Bucaneros Llegó a 21 puntos Hace rato Tenía ventaja De 6 Vamos a un breve corte Ya venimos La poncharon a las dos Parte también De la familia De Olas Televisión Presenta hoy acá Supervisando Remate ahora De Quijadas Punto para Huracanes Bueno Gran remate Allí del Guaireño En la paralela Eludió Con el remate Más cercano Allí a la Antena Y engañó Completamente Al doble bloqueo Allí de arriba Que mañana Viaja a Kazajistán Bueno Me imagino Que tardarán Unas 20 horas Para llegar a Kazajistán Bueno Unas 20 y tanto Lo cierto Que está bastante lejos De La Guaira Nosotros nos quedamos acá Si Mira ahí vemos Parte de la familia Hola Televisión Mayerlin Castro La señora Anilda de Castro La familia Castro Lo presente hoy acá Y hay uno que quiere ganar unos puntos Unos cuantos ¿La gente de Neicueta? Sí, señor Bueno, Winder La Liga Mundial Para Venezuela Se estrena el día Viernes 12 Viernes 12 La Vino Tinto Viaja el lunes Debuta el viernes A las 8 De la mañana Ahora de nuestro país Porque hay 10 horas y media De diferencia entre Venezuela Y Kazajistán Precisamente el equipo local Será el primer rival El día sábado 13 Venezuela jugará Ante España A las 5 de la madrugada Y a la misma hora del domingo Será el último partido De esa primera fase De la Liga Mundial Del Pool H Del Grupo H Contra Egipto Luego jugarán En Egipto Tres duelos más La Liga Mundial Acaba de crear Una primera O sea, una primera Categoría Una primera División La segunda división Y Venezuela Está en la serie C De la Liga Mundial Es decir, tiene que ganar Esta serie C Para subir a la segunda división ¿Cuál es el año que viene La segunda división Para optar a estar En la primera categoría? Bueno, son modalidades Que se hacen Para buscar mejorías En cada deporte Me parece atractivo Cada modalidad Siempre y cuando No perjudique A ningún A ningún equipo A ningún seleccionado Porque sabemos Todo el trabajo Que se viene realizando Previo a lo que es Los compromisos 23 a 20 Se acerca peligrosamente Huracanes Se acerca peligrosamente Huracanes En este segundo set Sabemos que ahí Están nuestros bucaneros Orama intentaba rematar No pudo allí Ahora Huracanes Fuerte Llegonal Ángel Peña Salva allí Quijada Estaba bien atento Nuevamente Ángel Peña Nuevamente Quijada Pero no pudo Punto para Nuestros bucaneros De La Guaira Punto número 24 Punto número 24 Para bucaneros Y va a sacar Orama Uno de los mejores En servicio Para bucaneros De La Guaira 24 por 20 De verdad que el ritual De Orama Para tomar la pelota Ya tenía la pelota Pero él la devolvió Para que se la retornara Mientras Seca allí parte del Teoluncillo Y bueno Nuevamente la vuelve a regresar Sí la vuelve a regresar Es un ritual que tiene Oramas De espaldas a la red Oramas bueno Partido importante para él Porque era Ya miembro Jugadores de Huracanes De Bolívar Desacuerdos allí Lo trajeron A La Guaira Ahí lo vemos Pie derecho El ritual Dos, tres, cuatro Cinco veces Fica el balón Pasa la raya Ahora sí Se concentra allí Orama Hace su servicio Recibe La gente de Huracanes Remató Rivas Pero Se fue a raya final Punto Número 25 Para bucaneros El punto que le da la victoria En este segundo set Acá en el Polieportivo José María Vargas Somos Olas Televisión Y a través de nuestra señal Usted ve este partido De bucaneros de La Guaira Ante Huracanes Hacemos una pausa Regresaremos con mucho más El popular me dijo Muamua Muamua Gracias a Purroy Tenemos a los mejores Atacantes del equipo De bucaneros En este segundo set Ángel Peña Anotó seis puntos Y cinco ataques Y uno en bloqueo El número José Juan Escalona Armador De Perdón Anerio Cedeño El central Tres en ataque Uno en servicio Cuatro puntos Para Anerio Y el número Ocho De José Pérez Que también El número ocho Se trata de Juan Escalona Marcó Una unidad en bloqueo Así que El mejor En el segundo Período Por parte de Bucaneros Seis puntos Allí lo vemos Allí lo vemos El popular Muamua Saluda ahí Mira Saluda Mamua Sí señor Muy bien Qué grande Mamua El hermano Así es Bueno Seis puntos Para Ángel Peña Vuelve A ser el mejor En los cartones Por parte del equipo De Bucaneros De La Guaira Por parte De Windes De Huracanes De Bolívar El número 14 Wilner Rivas Anotó 6.5 5 puntos 5 puntos Para Wilner Rivas 4 en ataque 1 en bloqueo Para el número 4 De Huracanes De Bolívar Para Flores 5 unidades También 4 en ataque 1 en bloqueo Y para el jugador Exxon Valencia Jugador del medio De La Red 1 en ataque 1 en bloqueo Un par de unidades Para él Así que El mejor La segunda parte Del partido Viniendo Desde La Banca Fue el guaireño De Huracanes De Bolívar Wilner Rivas Si Así mismo Es Habíamos dicho Que Estaba Descansando Que va A Kazajistán Pero Imagínese Viniendo De La Banca Si lo teníamos Al principio Por cierto Windar No hay ningún Joder De Bucaneros En la convocatoria De la Vinotinto De Bolívar Pero de la Liga Mundial Lamentablemente Muchos no quisieron En el caso De Soteldo Al igual que Tengo entendido Soteldo Y No recuerdo Quien era el otro Precisamente Creo que fue Herrera Del Delwin Me parece que Lo habían convocado Y No aceptaron Esta invitación O sea No quisieron Participar El caso De Soteldo Si lo tengo Bien en claro Estuvimos conversando Con él Nos dijo Que bueno Que tenía Una misión Importante Y un Digámoslo así Un compromiso Importante Con la divisa De Bucaneros Y es por ello Que desistió Participar Con la selección Aplaudible ¿No? Aplaudible Dijo que bueno Recuerden Todo esto Que ha ocurrido Porque fíjate Algo Una particularidad Que tiene El conjunto De Bucaneros Francisco Y amigos De la televisión Muchos de los equipos Quedan Digamos A la interperie ¿No? Se van los jugadores Claves Y Este Se está jugando La liga En plena liga Bueno ya viene La segunda fase Que es importante Por ejemplo El Danx El equipo de Puerto La Cruz Pierde a su levantador Titular A Chema Carrasco Pierde el Líbero A Líbero También Del Danx Héctor Hector Mata Es decir Suatik Pierde varios jugadores Hasta 5 Que son titulares Emerson Rodríguez También Si entonces Fíjate algo Lo que estamos Conversando Sabemos que Es un compromiso Con la patria Compromiso De representar A nuestro país Cuando hay un punto Importante Para Bucaneros Allí Para empatar El marcador A uno Pero También está La otra parte ¿No? De defender Los colores De la camisa Sé que El caso De Soteldo También hay otro jugador No recuerdo ahorita A quien fue A quien convocaron Pero Declinó Esa Esa convocatoria Para estar Cumpliendo compromisos Con la organización Lo único Que sí Es el Uno Del cuerpo técnico El cubano Si está Con la selección Lamentablemente Lo perdimos O sea Lamentablemente No Cumpliendo compromisos Con nuestra selección No está Acá Con la organización Parte también De la preparación Que estuvieron Los muchachos Al principio De todo lo que se Debe Con esta temporada La pretemporada Obviamente Igual es a dos Recordemos que El primer set Lo ganó 25 a 22 El conjunto De Huracanes 25 a 20 El segundo Para Bucaneros Se está jugando Este tercer set Acá en el Polisportivo Hacia María Vargas Juan con Mata Se combinan Punto Para Bucaneros La clave del punto Es que golpeó Lo más alto Que podía La trayectoria De la pelota Del armado A Daniel Mata Número 4 Y por arriba Eludió el torneo Loqueo De Huracanes De Bolívar Y Soteldo Ya que hablas de él Se queda en la banca De nuevo Desde Los primeros minutos Del primer set Nos ve Nueva acción Sotel Del oriundo Del estado Lara Ayer estuvo Abriendo el partido Ahora hay punto Nuevamente Para Bucaneros 4 por 2 También se queda En la banca Herrera Sí Erdogan Herrera Y de igual forma Los tres jugadores Que usted nombró De Huracanes También se quedaron Petit Luna Y Blanco Están sentados Además De los puestos titulares Mel Ramos Que ha sido Los puestos titulares En gran parte De la campaña El número 9 También se queda En la banca 4 jugadores titulares Hoy no salieron En el equipo Averidor De Huracanes Deja pasar El balón Matas Pero Estuvo Dentro de la cancha Se quedó Punto Para El conjunto De Huracanes Se empatan Las acciones Acá Esta vez A 4 Servicio De Valencia Enzo Valencia Lo hace efectivo Se va largo Ahora Punto Para Bucaneros Punto número 5 Y Cayú Ha sido Uno De los grandes En cuanto al servicio De parte De nuestra organización Está allí En la raya El 27 de junio Acompáñenos Al reto La noche del reto Mayerly Rivas El boxeo Nuevamente Defendiendo La corona universal De la asociación mundial De boxeo Esta última jugada En ataque Por el medio De la malla De Huracanes No es habitual Fíjate De espaldas El levantador Le arma Al central Pero de espaldas Algo muy poco habitual Es una rareza Este tipo de jugadas Y por eso Te decían Los primeros minutos Del partido de hoy Que este técnico Alexander Gutiérrez Tiene técnicas De trabajo Jugadas preelaboradas Armadas Que no son habituales Digo No son habituales Pero que mejoran El rendimiento Del equipo Si claro Parte de su estrategia Digámoslo así Ahí Nerio Intentó rematar Pero se le zafó El balón En la última acción De juego 6 por 5 Gana ahora El conjunto De Huracanes Pérez Hace el balón A la ofensiva Ahora Méndez Colocando el balón Ahí Mata Con Juan Se combina Con Ángel Remate allí Barreto Se la da a Guzmán Este con Flores Invadió Con invasión allí Así que punto Para Bucaneros No invadió Por encima De la red Sino que Ataca como Zagueros Flores Pero pisa La raya De 3 metros Es decir Pisó la raya Y por eso Invade Y rápidamente Lo advirtió El árbitro Si bien pendientes También los árbitros De primera línea Como usted lo estaba diciendo Iguales a 6 Ángel Hace El servicio Un poderoso Servicio Inmanejable Incontrolable Por la defensa Del conjunto rival Manejó allí Liendo La recepción Pero no pudo Se le zafó El balón Sabe que Ángel Peña Aparece en la nómina De Bucaneros De la Guaira Del estado Con Gede Pero no Me comenta Que él es de Trujillo Él es de Una población Cerca de Isnotu Donde Nació el doctor José Gregorio Hernández O de Isnotu Precisamente Él es de allí De Isnotu De Trujillo Pero Que jugó tantos años Para Coged Que lo colocan De este estado Pero no En realidad Es de Trujillo Ahora El tiempo técnico Se va arriba Bucaneros 8 por 6 Francisco Y nosotros Nos vamos al máster Y ya regresaremos Con mucho más De este partido Entre huracanes Y bucaneros El voleibol profesional Es por Olas Televisión Por aquí se acerca A mi comadre La bella Alejandra Benítez Búscalo un espacio Por ahí Para esto Ya conseguimos Comadre No hay Quítale el tortolero Por aquí la tenemos Bienvenida Alejandra Benítez Saludos para tu gente El estado Vargas Rapidito Un saludito Un saludo especial Aquí estamos Apoyando el voleibol Como siempre Y bueno De verdad que Orgullosa De que De que gente nuestra Esté en la televisora Del estado Mi compadre Aquí estamos Con mi comadre Alejandra Benítez Gracias por esos Buenos comentarios Madrina de Mariana Nazaret Castro Navarro Sí señor No es de cariño Es de la realidad Mi comadre Ah muy bien Muy bien Así que Es una realidad Bueno Volvemos al partido Gana por dos El equipo De Bucaneros Nueve por siete Ganó el primer tiempo técnico Y Muamua Bueno Sí ya se activó Muerto de la risa Ya se activó Muamua Hay un problema Con la antena Winder Sí la antena Allí el árbitro De piso José Blanco Está Tratando de Remendarla De arreglarla Porque aparentemente Se había salido Sabe que hay una particularidad A esta hora Acá en el poliemportivo Y usted Va a ver por qué Porque Resulta y acontece Que una de las entradas Es decir La salida Número siete Acá el domo Que está entre la K Y la J Se ve el reflejo Del sol Y en estos momentos Es un factor Que podría afectar A nuestro equipo En este caso Ahorita porque Se encuentran Bucaneros acá Aunque concretan El primer punto Pero si usted Ve hacia la zona D Va a ver allí El reflejo De lo que le estoy diciendo Porque a esta hora El partido Hace que el sol Pegue bastante fuerte allí Sí Es un detalle Un detalle no menor Que puede jugar Un papel importante En contra Para Bucaneros Ojalá que no Bueno en este caso Porque Bucanero está allí Claro Pudiera tocarle El otro equipo Claro Y podría ser una Un reclamo fuerte allí O importantísimo Para Habría que poner Una cortina A esta hora Cada vez que haya partido Sí señor Por ahí saludamos Al técnico De Aragua Volleyball Club Nuestro gran Félix Marín Fredio Marín Que está por allá Mira va a agarrar el balón Y él lo estuvimos llamando Pero estaba descansando Para que nos acompañara acá Parte también De Olas Televisión Nos dijo que nos iba a acompañar En la liga femenina Así que Como en los comentarios Así que lo vamos a tener acá A pesar Yo hablaba ayer Con Félix Marín Nuestro compañero En Olas Televisión Y decía que bueno Que este A pesar de que ellos Quedaron por fuera El resultado No refleja Lo bueno Lo bueno Que fue El transitar De Aragua La liga muy corta Cinco equipos solamente Sí Y Aragua Perdió una buena cantidad De partidos En cinco sets Sí señor Sí también A eso A eso me referiría yo Francisco O sea quizás Eso no refleja O sea las pérdidas Como tal No refleja El buen partido Que tuvo Aragua Incluso creo que Aquí en Vargas Se jugó un partido A cinco sets Es decir Es importante Destacar esto Porque No por defender A Freddy Que es acá El estado Vargas Pero Sabemos que Hicieron O fueron Buenos oponentes O oponentes fuertes A la hora De jugar Contra esta organización Así que Bueno le deseamos Mucha suerte También para la próxima Temporada El profesor Freddy Marín Que está visitando Hoy acá Viendo el recinto Como siempre Hombre de voleibol Hombre de voleibol Pendiente acá 12 por 10 Lo cierto El caso que esto Está 12 por 10 Cayú con Ángel Se combinan Nuevamente saltan allí Guzmán Con Flores En la diagonal Punto para Huracanes Era un punto ya Para el equipo local Pero Cuando iban a rematar La pelota Estaba en el borde De la red Y allí Golpearon Al mismo tiempo Tanto Cayú Como Peña Se complicaron allí Se golpearon la mano Ese lo quitó Fuerza Al remate Terminó en el contraataque De Huracanes El hecho de no ponerse De acuerdo En la conclusión Es lo que No permitió Que Huracanes Corrido Buscaneros Lograr ese punto Que estaba ya regalado Ahora Cayú Remató bastante fuerte Y Le reclama a sus compañeros Vamos a jugar ¿Sabes qué? Eso es algo Que me parece Le falta al equipo Más allá de Enerio De Enerio Que es un jugador Que nos celebra Cada punto Pero le falta Como un líder ¿No? Al equipo de Buscaneros Sí Aquí Una de las cosas Que han tenido Los muchachos Cuando vemos el remate De Ángel Peña Se zapa a un lado Punto para Buscaneros El punto número 14 14 por 11 En este tercer set Decía yo acá Que Los muchachos En la producción De La Maquinaria Naranja Siempre decían No hemos visto En otros ámbitos En contra Pero nunca hemos jugado Juntos A la mayoría De los jugadores Ahora punto Por todo el centro Por parte de Barreto Para la causa De Huracanes Y yo creo que Esto viene siendo Por eso también Francisco Una de las cosas Es que no hay Quizás un líder Que organice todo Primera vez Que los muchachos Están todos juntos Esperemos que el año Que viene ya Como participaron En una liga juntos Ya se defina Quién va a cumplir Ese rol Independientemente De cómo termine Buscaneros en la temporada Ya el hecho De su primera campaña Clasificar Está entre los mejores Cuatro de la liga Ya me parece Un pequeño éxito Más allá de cómo Termina la temporada Pero recordemos Que es la primera Zafra apenas Para este nuevo equipo Y el éxito Es que se mantuvo El equipo bucanero Se ha mantenido No digamos Con la tabla de posición Hoy Pero sí Antes de esta jornada Antes que empezara La jornada El día de ayer En dos Tres semanas En el primer lugar Y ha estado coqueteando Entre el primero Y el segundo lugar Durante bastante tiempo Ángel Peña Intentaba rematar Doble bloqueo allí Así que Bueno Punto Para El equipo bucaneros Punto número 16 Tiempo técnico También lo gana Bucaneros de la Guayra 16 Por dos Esta vez Así que El conjunto De bucaneros Tiempo técnico Solicitado allí Ambas bancas La vemos allí Ahora Producción de Olas Televisión Caramba Muy bueno El detalle allí De ambas bancas Simultáneamente Estamos ajustando allí Ahora sí Terminamos el ajuste Gracias a Carlos S. Castro En vivo y en directo Sí señor Estamos en vivo hermanos Ajustando Como decimos nosotros Acá muy cariñosamente Estamos en una tesis Importante Por primera vez Ahora sí Ahí vemos Ambas bancas Una tesis importante Para nosotros Viviendo esta experiencia Francisco Y bueno Y agradeciendo a cada uno De los muchachos Que se han sumado Incluyendo su persona Porque Esta es una televisora Que nace De guaireños Para guaireños Y obviamente Reflejar las cosas buenas Que se vienen A partir del 15 Estaremos De manera progresiva Proyectando cada una De las producciones Hasta un total De 15 producciones No vamos a adelantar mucho Pero Netamente de Vargas De Vargas Para Vargas Así que En calidad de deportación Así es Y todo el deporte De Vargas Para el mundo A través de www.olestelevición.com.be Nos pareció Nos pareció Nos pareció bastante Atractivo Esta oportunidad No digamos negocio Sino oportunidad Que nos brindó La organización Bucaneros de la Guaira De la mano Del ingeniero Gregory Jones Quien cree En este proyecto También como lo es Ola Televisión Para llevar el deporte Profesional Porque hay que Hay que destacar esto Son Pocos los estados En Venezuela Y corrígeme usted Que es hombre de deporte Si no es así Que tiene la visión De tener una organización Con varias disciplinas deportivas Tenemos la dicha De tener a Bucaneros de la Guaira Que tiene obviamente Al Digamos así El hermano mayor Que es el baloncesto Que hizo un buen trabajo Durante el 2015 Lamentablemente No llegó a instancias finales Por cierto Ahorita vamos a hablar Del baloncesto Sino que también Tiene fútbol sala Tiene voleibol femenino Fútbol Deportivo de la Guaira Sí señor Son los hermanos también De esta organización Y tenemos la dicha De tenerlo acá Y bueno Esta alianza estratégica De Olas Televisión Gracias al señor Gregorillón Por brindando la oportunidad Al igual que Alisson Chacón En la parte del baloncesto Y bueno Creer en nosotros En creer en la gente de Vargas Para llevar Estos deportes Que obviamente Será la punta de lanza Para otros deportes Que se vendrán A nivel amateur Estamos hablando De la liguilla Conversamos con Anderson Castro Del deportivo Ariel Se vienen cosas buenas El martes Tenemos una reunión importante Al igual que Con el profesor Enrique Jardines De la Asociación de Fútbol Del Estado Buscando De llevar fin de semana De fútbol Vamos a ver En qué nos podemos ayudar Como decimos nosotros Muy coloquialmente Y esto lo digo públicamente Para que sepan ¿No? Que venimos con estas disciplinas Deportivas Como el fútbol Ya tenemos Compromisos Bastante Adelantadas conversaciones Obviamente somos El canal oficial De los criollitos regionales En Vargas También vamos a hacer Algunos ajustes técnicos Allí Francisco Porque sabemos Que no es nada fácil Pero estamos cumpliendo El compromiso Y queremos Que nuestro canal Se refleje en la parte deportiva Nuestro canal Enfrascado en esto No solamente Que es un canal deportivo No, es deportivo Cultural y entretenimiento Y esto Obviamente el deporte Une muchas fronteras Bueno, muy bien ¿No? Para resaltar Todos los valores De nuestro Estado Y sobre todo Del deporte De Vargas Así que bueno Tanto el deporte Profesional Como el deporte Menor estará En las pantallas De Olas Televisión Ahí estaremos Así se hace Ahí un punto allí Para Bucaneros Reclamaba El conjunto De Huracanes Punto número 18 Ángel Peña Con el servicio Hace manera Fortísima allí Viendo O recibiendo Ahora hay un remate Por parte de Wilmer Rivas O Wilmer Quijada O Rivas Quijada Para no confundirnos De Quijada Hice su espalda Sí, seguramente Se pone Quijada En la parte del informe Porque seguramente Quiere rendir honor Al apellido de la madre Es posible 18 a 14 El propio Wilmer Sacando Se va largo allí Punto 19 Para Bucaneros En este tercer set Más allá de haberme Logrado arriba El servicio Ejecutó bien Porque cuando tú Pierdes Winde Por una buena cantidad De puntos Esta vez por 4 Tienes que presionar Y presiona Significa Sacar potente Para evitar Un armado cómodo Vemos saliendo Recibiendo Ese saque Ahora Méndez Por el centro De la cancha Remató bastante fuerte Bueno, Ronald Méndez Allí lo vemos Uno de los jugadores Importantes De aquel ciclo Donde la vino Tinta de voleibol Clasificó En los Juegos Olímpicos De Beijing De Beijing 2008 Y en el Sudamericano Donde Venezuela Logró el boleto A los Juegos Olímpicos Fue Ronald Méndez Oriundo de Bolívar Del estado de Bolívar Uno de los jugadores Más importantes Notables En el rendimiento Recuerdo que En la primera temporada De la liga de Bolívar Jugó con el equipo De Variná De Varinas Uno de los equipos Que iba a salir Que no Se concretó Y ahí había Una contrariedad Francisco Mientras tú conversabas Nuestro técnico Iván Nieto Había gritado Allí A la banca Digámoslo allí Quizá un poco Contrariado A la última jugada Y el árbitro Al parecer Le dijo algo Como que no se refiere A él Y él le dice Que se estaba Volpeando Sí, Iván Nieto Tiene rato allí Hablando Y reclamándole Educadamente Al juez de piso A José Blanco Que no Son amigos En realidad Cuántas veces No se han visto Iván Nieto Y José Blanco Incluso en entrenamiento En el Gastón Portillo Y educadamente Le reclamaba Desde hace rato Seguramente Por alguna jugada Muy particular Pero suele ser Un caballero Iván Nieto Sí, dijo Bueno, pero si yo me volteé Estoy hablando con mi Iván Lo que pasa Yo lo advertí Y lo observé Que tenía rato Reclamándole Iván Nieto Al árbitro Es que lo tiene Bastante cerca allí Era el árbitro Que es con él Cosa que pasa Méndez Sacando desde el suelo No salta Ni nada Así Con un remate fuerte allí Por Sedeño Sin enemigos Saca rey Tola Guayra Cuando Sedeño Aparece por el medio De la red Un atacante Muy bueno Ahora Víctor Sorprende Viene un cambio Víctor Pérez Sí, va a entrar Por el propio Sedeño Y cada deporte Tiene su particularidad Vamos a Víctor Sacando Recibe Wilmer Remata ahora Barreto Por Ángel Peña Recibiendo allí Ahora Mata Intentando engañar allí Se enredó Guzmán No se entendió Con Barreto Y punto para Bucaneros Bueno, aquí fortuna Para la Guayra Porque en el contraataque Que le costó concretarlo Colocando la pelota Allí Mata Eso terminó engañando Desarticulando Moviendo las piezas De huracanes de bolidas Por poco Pierde una oportunidad De oro Bucaneros Los contraataques Winde Tú tienes que concretarlos Así es Porque eso es darle Oportunidad al rival Nuevamente Víctor Vamos saliendo Recibiendo Ahora el zurdo Nuevamente Ahora Pero me quedo Con el triple bloqueo Qué buena lectura No, se cobrieron Todos los jugadores Del frente de la Maya De la Guayra Al triple bloqueo Pero lo Lo remató Tan en diagonal Que eso no permitió Que el triple bloqueo Contuviera el remate Y en Flores Sí, Flores Un jugador que parece Que se multiplicara En la cancha Ahora no puede Jacob O Yeiko Punto por todo El centro De Guzmán Para la causa De huracanes Punto número 18 21-18 Gana nuestra organización Este tercer set Que usted lo ve A través de Hola Televisión Y el próximo 27 de junio El reto Mayerlin Rivas Ya estaremos hablando De eso Recibe Yeiko Este con Juan Se combina con Orama El bloqueo Pero mejor Que el balón Se zafó para un lado Y punto para Bucaneros Punto número 22 Así que la ventaja De cuatro puntos Cuatro puntos Para el conjunto De Bucaneros De la Guayra Juan Escalona Cereférica Cero grama La figura clave Para la serie De playoff De Bucaneros De la Guayra Me parece que Bueno Enzambla un mejor equipo Como grama Ahora la Guayra Si a mi Me estaba diciendo En la entrevista Que le hicimos a Agustín Se tenía previsto Que Chourio No Jesús Jesús Chourio No nuestro compañero No Luis Gutiérrez Chourio No nuestro compañero De lucha deportiva Como le decimos Cariñosamente Vamos a ver esta jugada Para Para terminar El comentario Guzmán Barreto Rematando Y Orama dice que no Dice que no Al mejor estilo De Mutombo Dice que no Bloqueando allí Punto para Bucaneros Y bueno Me decía Agustín Que Chourio No iba a estar Con el equipo Y bueno Decidieron buscar En el mercado Un jugador Que estuviera disponible Y con la cualidad De Orama Ya estamos Nuevamente Orama Ha intentado Rematar Ahora fuerte Para Valencia Arriba hacia abajo Bastante potencia Imparable Ese balón allí Y con rabia Le dio allí Valencia Que es titular El día de hoy Suele ser jugador De la banca De huracanes Manuel Blanco Manuel Blanco Suele ser el jugador Titular Hombre de 37 años De edad Mientras tanto Valencia Es un jugador Que tiene Menos edad Que él Vamos hombre de corte Ya venimos Estamos de vuelta Al domo De la Guaira Serranudo del partido Está ganando Buqueneros 23 a 20 Jugada allí La sentencia Granadiño Si Una infracción Por parte del conjunto Dejeme ver Percatarme En ese bloqueo Como coba Invasión Punto para Huracanes Nuevamente el servicio Por parte de Valencia Lo hace efectivo Mata Recibe Este se combina Con Juan Juan con Ángel Mendes no puede El buen remate De Ángel Peña La variante De nuevo Entra Cedeño Se retira Víctor Pérez Recuerden En el voleibol Usted tiene que entrar Por el jugador Por el cual salió Ese es uno De los reglamentos Del voleibol Así que de nuevo Entra Cedeño Por el que salió Víctor Pérez Orama Buscando el punto Que le dé la victoria A Bucaneros Se fue largo Allí Punto número 22 Orama Orama Esta jugada Winder Más allá de que La pelota No dañe el bloqueo El bloqueo Hizo un gran trabajo Porque obligó Obligó al atacante A Peña A rematar Tan en diagonal Griselario Entonces más allá De que no haya pegado En el bloqueo El mismo ejecutó Un gran trabajo Ahora Nelio Remató bastante fuerte No pudo Flores allí Se va el balón A raya final Punto para Bucaneros Punto número 25 Que hace que lleve Este tercer set 25 a 23 Nosotros hacemos Una pausa Y ya regresaremos Con mucho más A través de la Pantalla De Olas Televisión Estás bien Regresamos de nuevo Al tomo del Polioportivo Hace María Vargas La dirección De Carlos C.C. Castro El director más joven De la televisora ¿Cuánto? ¿Qué edad? 26 años 27 Muy joven Director más joven Digo yo De la televisión Nacional Cuidado si no es así Sí, sí, sí De los que yo conozco De verdad que sí Por lo menos aquí en Vargas El primero Apenas 26 años de edad Bueno Se va a renunciar el partido Gana Bucaneros 2 set a 1 Cuarto periodo Y sigue la voz El relato de Winder Castro Colón Muchísimas gracias Francisco de Andrade Ahí vemos Ahí vemos el rebate Suave de Mata No pudo Barreto por todo el centro Intentaba allí Mata Pero no pudo Dar un mensaje Un amigo Y no es que estamos Hablando de un jardín Porque estamos hablando De Mata Flores No, estamos hablando Del juego Del partido Muy bien Buen detalle Buen detalle Lo mejor es por Bucaneros En el tercer periodo De nuevo Ángel Peña 6 puntos 4 en ataque 1 en bloqueo 1 en servicio Enerio Cedeño 4 Y 3 puntos Para el jugador Daniel Mata Fueron los mejores De Bucaneros En el tercer set De nuevo Peña Como el máximo Anotador Vamos Ángel Flores Intentado rematar Buen el bloqueo Mata nuevamente Ahí vemos Sector Derecho La ofensiva De Bucaneros Concreta el punto Número 1 En este cuarto set El mismo Mata Es el que va a sacar Y refrescamos Aquellas personas Que nos están viendo Ay, ay, ay Las personas Que nos están viendo El partido O que están Acabando de sintonizar El primer set Lo ganó Bucaneros 25-22 25-20 Lo ganó Bucaneros El segundo Al igual que el tercero Pero 25-23 Ahora punto Para Huracanes Comenzando Este Cuarto set 2-1 A favor de Huracanes Si creo que Ha hecho Mellana En Huracanes La ha sentido Ha calado hondo La ausencia Hoy de 4 jugadores De los titulares De Huracanes De Bolívar Ha bajado Notablemente El rendimiento Colectivo Del equipo Yo Quizás también Parte de la estrategia De su técnico Francisco Y amigos De la televisión Ahora buen bloqueo Por parte de Cayú Y Ángel Hace El punto Número 2 Para Bucaneros Y parte De la estrategia También es Refrescar un poco A sus jugadores Ya pensando Un poco La post-temporada Solamente Queda la semana Que viene No sé Si ellos Tendrán Algo Si A ellos les quedaron Huracanes Un par de duelos Precisamente Como local En Puerto Ordante El equipo Del Dain's Y dividiendo Winder Simplemente Dividiendo Huracanes Si pierde hoy Pero divide La semana De arriba Como local En Tendrán Suátegui Ya será el líder Del grupo O de la ronda Eliminatoria Por eso Empieza a rotar Jugadores Quiere llegar El pleno Con rendimiento Óptimo Estado físico Óptimo El técnico Alexander Gutiérrez Fíjate Eso le ocurrió Real Madrid Llegaron fundidos A la recta Final de la temporada Llegadores Del Real Madrid Ah bueno Parte Eso se ve En todos los deportes A nivel profesional Estaba Confirmando Con nuestra amiga Angélica De aquí Huracanes La Guayacucha Maracucha Que está en Guayana De polo a polo Ella dice que es Guayacucha Pero Guaireña de corazón Le gusta mucho Vargas Rebate Fortísimo Allí Por parte De Nero Cedeño Coloca el punto Número 4 Para Bucaneros En este cuarto set 4 por 3 Arriba Bucaneros Ángel Peña Talos de la ofensiva Jugada Llamada Pai Pai porque ataca Como zaguero Desde el fondo Y se llama Pai Porque Pai Jugador de apellido Pai fue el primer jugador En el mundo Que ejecutó Esa jugada Atacando desde atrás Por el medio Nuevamente la respuesta Por parte De nuestro Bucaneros Bucaneros Cedeño Y es Peña Y es Peña Por la zona derecha Que concreta El punto Número 2 Caneros Así que Quise decir Punto número 6 6 por 4 Este cuarto set Caneros De la Guaira Julio Pérez Haciendo el servicio Lo recibe Liendo Este se combina Con Guzmán Nuevamente con Flores Punto para Flores En la diagonal Sacaron petróleo Aquí porque Recheche Muy mal la pelota No llegó Al armador Y a pesar De todo eso Fueron capaces Los de Bolívar De lograr la unidad Uno de los O de la jugada Que ejecuta Huracanes Le hizo bastante daño El día de ayer A Bucaneros Que es esta En la diagonal Se van con Flores A un lado El día de ayer Petit Se la daba a Pérez O en su caso A Blanco Y jugaban en diagonal Y concretaban Muchos puntos Francisco Y amigos Hablas Televisión Si Uno de los Argumentos de Huracanes Es que tiene Una gran cantidad De variantes Tiene muchas formas De lograr el punto Tiene variantes Fíjate que Tiene la variante De arriba Atacando desde atrás Y eso lo tienen Muy pocos equipos Medio remató Le dio La cabeza A Valencia Así que es punto Para Hucaneros Decía que era Imbatible Triple bloqueo Allí Pero no pudieron Se dio en la cabeza Así que no No valió Ese bloqueo Allí El propio Neri Es el que saca En estos momentos Hace efectivo Su saque La reto Con el balón Este con Guzmán Flores Le digo Todo el mérito Aquí del armador Aquí lo vemos De Guzmán Porque Casi que agachado De espaldas Fue capaz de poner Una pelota Tremenda Para que llegara En el remate Flores Y quedó mal Ahí en esa Última jugada Matas Daniel Mata Daniel Mata Ahí Wilmer Atendiéndolo Rápidamente Daniel Mata Que además Entrenador De voleibol Femenino En la UCB De hecho Es entrenador Asistente Del equipo Académicas En la liga La liga femenina Le dio en todo el cuello El remate Al parecer El hombre De las minas De Baruta Daniel Mata Fanático de tiburones También creo Lo he visto Juego de tiburones De la Guaira A Daniel Mata Me parece que sí A los fanáticos Se le ve la escama Y además El presidente De la liga De voleibol Eso lo vamos a decir Porque es algo Notorio y público Se ha dejado ver En el parque universitario Juan Carlos Blanco Es fanático De tiburones De la Guaira A uno A uno Claro que sí Se ha visto Por allí Estamos intentando Llevar una sorpresita Por ahí Vamos a ver Punto Y tiempo técnico Así que bueno Punto Para Bucaneros Ocho por seis Ganan los de la casa Ya regresaremos Con mucho más A través de Olas Televisión Regresamos a través De la pantalla De Olas Televisión Ahí está Martín Trabajando El próximo 13 y 14 Sábado y domingo De la semana que viene Estaremos Recibiendo a Vikingos De Miranda Vikingos De Miranda Ante Nuestro conjunto Olas Televisión De La Maquinaria Naranja Por Olas Televisión Usted estará viendo Ese partido En la Copa América Aunque sabemos Que todos van a estar Pendientes La Vino Tinto Que se estrena Con Colombia Con Colombia El día domingo A las 2 y 30 De la tarde Por eso sería importante Que el equipo De Bucaneros De La Guaira En el voleibol Venga un poquito Más tarde O más temprano ¿Por qué no 10 y 30 11 de la mañana ¿No? Sería una buena hora Bueno vamos a ver Que ocurre Lo cierto del caso Habiendo fútbol O no habiendo Vamos a estar A nosotros acá Vamos a hablarlo Seguramente En breve Con el presidente Cuando termine El partido Aquí No se le ocurra Poner el partido A las 3 de la tarde Cayu remató Guzmán allí En ejecución De la jugada Sentencia arbitral Punto para Huracanes Empata Esta vez A 8 Tú sabes que me llama La atención Del técnico de Huracán Alexander Gutiérrez Que gesticula Muy poco Fíjate No hacen esto Desmedido Grita poco Es muy concreto Cuando está En el tiempo técnico En el banco Pero gesticula Muy poco Punto ahora La mano de Flores Zona izquierda De la defensa De Ucaneros Por todas las rayas Punto número 9 Y para terminar El comentario Alexander Gutiérrez Yo no sé si es El mejor técnico Del país Pero que él Es el más preparado Lo es Ha hecho cursos Winder y Amigos De la Televisión En cualquier parte Del mundo Incluso es Director técnico Da cursos En la Confederación De Centroamérica Y el Caribe De voleibol No sé si es El mejor del país Pero por lo menos El más preparado Está metido Entre uno De los mejores Habla inglés Ah bueno Imagínese Preparadísimo De hecho Da cursos En inglés Da cursos En inglés Lo vemos Allí Verdaderamente Muy calmado Todo lo contrario A nuestro técnico Iván Nieto Que Más eufórico O más Técnico jugador Punto ahora Para nuestros Bucaneros 10 por 9 Abajo en el marcador Ahí vemos Alexander buscando Al técnico La pantalla De Olas Televisión Ahí está Largo remate Fíjate Aquí lo vemos Alexander Gutiérrez En pantalla De Olas Televisión Tranquilo Sin ningún tipo De gestos Y allí Valencia El armado para él Con un ángulo Muy complicado Por eso terminó Rematando Largo Cayú colocando El balón Salva Guzmán Este con Barreto Barreto Contraataque Contraataque Ahora por parte Del conjunto De Bucaneros Guzmán se combina Allí Doble toque Doble toque Se le dio la pelota En una mano Luego en la otra Recuerda que eso No lo permite el reglamento El jugador Que iba a armar la pelota Sí Valencia Ahora mata Sacando allí 11 por 10 Gana Bucaneros Lo recibe Rivas Guzmán Con Barreto Ganó el bloqueo Pero se sacó El balón Hacia un lado Sí Inteligente El hombre Que remataba Barreto Porque remata Hacia la mano Más externa Del campo Del hombre Que bloqueaba Eso siempre te permite La posibilidad De que el remate Si se va a largo Vaya Salga Por eso Inteligentemente Allí Barreto Barreto no tiene Un gran partido Hoy viene a ser El más valioso De la semana anterior Fuerte allí Barreto Precisamente J con Flores Doble toque Ahora nuevamente Otra vez La misma infracción Cada del conjunto De Huracanes 12 puntos Para Bucaneros Vamos Bucaneros Hola Televisión A través Del canal Número 12 De TV Cable Litoral Llevando Este partido Totalmente En vivo A través De nuestra señal Bucaneros Bolívar Cayú Haciendo el servicio Así de arriba Este con Guzmán Ahora Nerio Colocando allí Otro punto más Regalito Que le dan A la Guaira Allí Y ahora Mira Luego de Hace rato Que no ha sido esto Así En tono De reclamo A sus jugadores Alexander Gutiérrez Le reclama A Ronald Mendes Parece que no ejecutó Lo que él estaba solicitando allí Con las manos cruzadas Exactamente Y diré que Ronald Mendes Es uno de los más veteranos Del equipo De los que tienen Mayor recorrido Sí Ayer estaba Recordando yo Cuando vimos la jugada Barreto Punto para Huracanes Con Félix Marín Estaba recordando Creo que fue 2006 Que él me dijo 2007 Cuando se jugó El circuito De la liga mundial De voleibol Aquí en Vargas Debutó Darwin Correa Con la selección 2009 2009 Después de los Juegos Olímpicos Ajá Y uno de la selección nacional Era Mendes Correcto Estuvo también En los Juegos Olímpicos De Beijing Y fue miembro De aquel equipo Que cinco meses Antes de los Juegos Olímpicos En Argentina Creo que fue el 9 El 10 de enero Clasificó Ganando la Argentina Precisamente Venía con credenciales En ese momento Mendes Como uno De los fuertes Obviamente Ahora vemos allí Punto para Huracanes El balón Fuera de la cancha Y decía que venía Como uno de los De los jugadores emergentes O de los fuertes Allí en esa selección Y fíjate Uno tiene toda la vida Oyendo y viendo A Ronald Mendes Y tiene todavía Apenas 32 años Sí Era por eso que te digo Figura emergente En el 2009 Si tiene 32 ahorita En ese momento Era un muchacho Era una figura emergente Cuando hay punto Ahora para la causa De Huracanes El punto número 14 Allí lo vemos A Ronald Mendes Y la directiva de Huracanes Se metió entre 6 A traerlo Al equipo de Bolívar Porque ese es precisamente De Puerto Ordaz Sin embargo Esta es la Me parece la Primera o segunda campaña Que él juega Con el equipo de Huracanes Porque debutó Recuerdo La primera temporada Fue con el equipo De Variná De Varinas Sí Lamentablemente Variná No pudo salir Hemos visto Mayor nivel todavía Porque muchos jugadores Quedan por fuera No solamente La organización No hablemos De equipo Debemos Es la oportunidad De ver jugadores Desarrollarse O jugadores Que estén aquí Punto Ahora para Huracanes Precisamente El propio Mendes Hay que colocar El punto allí Como se desplazó Del medio De la malla Allí La zona Del remate De Peña Para bloquearle Para negarle El remate A Peña Mendes Ibarreto Bueno Tiempo técnico Solicitado ahora Por Iber Nieto Vamos Un breve corte Ya venimos